Fue en un café Quereque, 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 quereque 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 Porque en aquel agua el tiempo me dicen el te saludo No me gusta trabajar, pues cuando trabajo sudo Y a ti no te va a gustar, de eso estoy yo de seguro Pues cuando empiezo a sudar, huelo a pescadito crudo Soy como el gavilancío, siempre ando volando bajo Me quiero casar contigo, pero no tengo trabajo Y cuando salgo a buscarlo, pienso que está muy escaso Quieren que vuelva el domingo, pero el domingo descanso Ay, 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 loca palomita No me cabe duda que tú estás rete bonita Para uno por ahí, una balonita Oye, tus encantos, yo quiero una probadita D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d Música 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 Llego mi amigo el vaquero, viene dispuesto a bailar Anda buscando una dama que lo quiera acompañar Se puso sur de barreras, su papo ya lo amarró Le gusta mucho el guapango y a bailar y así aventó Este vaquero famoso Música Música Me gusta de corazón Música Música Pasearse por Tamaulipas, por Coahuila y Nuevo León Pasearse por Tamaulipas, por Coahuila y Nuevo León Música El vaquero anda contento, con su sombrero de helado Que veinti rian sus espuelas, bailando este zapateado Este amigo del amigo, nunca anda de mal humor Yo se bien que lo conocen, es famoso en la región A este vaquero famoso Música Música Me gusta de corazón Música Pasearse por Tamaulipas, por Coahuila y Nuevo León Pasearse por Tamaulipas, por Coahuila y Nuevo León Música Música Es una muchacha de ojos grandes y bonitos Es una muchacha que besa pero muy lindo Las carreras de caballos y rodeos son su pasión Y cuando bailo con ella palpita mi corazón Música Música Es una muchacha de cachetitos de rosa Es una muchacha que le fascinan las botas Va vestida de maquera, con un bonito sombrero Y a los bailes de este grupo ella no puede faltar Y a los bailes de Chisero ella no puede faltar Música Música Es una muchacha de ojos grandes y bonitos Es una muchacha que besa pero muy lindo Las carreras de caballos y rodeos son su pasión Y cuando bailo con ella palpita mi corazón Música Es una muchacha de cachetitos de rosa Es una muchacha que le fascinan las botas Va vestida de maquera, con un bonito sombrero Y a los bailes de este grupo ella no puede faltar Y a los bailes de Chisero ella no puede faltar Música 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 ¡Gracias!